Hola mi gente hermosa, un abrazo enorme para todo Ecuador y de paso los invito a que no se pierdan Café TV, de lunes a viernes a las 12 y 30, un programa que está cargado de buena energía, se lo van a gozar. Café TV, de lunes a viernes, 12 horas 30, Ecuador TV, me gusta.